Famosos que decidieron transformarse en mujer Todos estos famosos insistieron durante mucho tiempo que se sentían como una mujer atrapados en el cuerpo de un hombre. Al paso de los años, la mayoría tomó el paso definitivo de la transformación total, lo que les llevó a una vida plena y al éxito. Alejandra Vog Esta actriz y presentadora mexicana de los programas Válvula de Escape y Wow, nació como Arturo Vog Gómez, pero desde muy temprana edad sintió que era una niña, por lo que siempre actuó como tal. Determinada a vivir completamente como mujer por dentro y por fuera, a los 19 años se operó y ya son más de 3 décadas de haber cambiado su vida personal y profesional. A pesar de que aún la hacen de menos, la Vog asegura que la sociedad ha ido logrando una mayor apertura y aceptación. Armando Palomo Fue tan intenso su sentir cuando presentó a Bugambilia en la obra aventurera en 1997 que Armando comenzó a vestir como mujer en su vida diaria y cambió su nombre a Shaqueline Arismendi o Libertad. Pero el escándalo no paró ahí, porque en el 2004 Libertad fue detenida por posesión de sustancias prohibidas, además de que se ostentaba con una identificación falsa, ya que en ese momento aún no era legal el cambio fisionómico. Después de ese escándalo, trabajó en algunos proyectos, pero decidió retirarse del medio artístico en el 2016. Felipe Gil, Felicia Garza. El cantautor tenía todo en la vida, era reconocido por su trabajo, tenía una numerosa familia, esposa, hijos, nietos y bisnietos. Sin embargo, a los 74 años decidió que no estaba pleno y enfrentó a todos al decir que siempre había sido una mujer en el cuerpo de un hombre. A partir de entonces, le llovieron las críticas, pero aún sabiendo lo que enfrentaría, no dio vuelta atrás y comenzó su transformación. Actualmente, ha declarado que se siente completo al verse y llamarse Felicia Garza. Monividente. Para poder verse como mujer, la vidente se ha sometido a un sinfín de cirugías. La primera fue a los 15 años cuando superó por primera vez su parte delantera, y la segunda a los 17 cuando le quitaron su miembro en su natal Cuba, con la intención de que no se siguiera desarrollando como hombre. Sin embargo, eso le trajo graves problemas en su salud, ya que no han sido superados tras someterse a varias intervenciones, pero pese a todo, ella dice que es inmensamente feliz. Francis. José Francisco García fue originario de Campeche, emigró a la Ciudad de México a los 15 años, donde padeció abre y discriminación, pero conoció a Mitzi, quien en ese momento era aprendiz de diseñador. Al ver lo creativo que era, lo invita a trabajar con él y así entra al mundo de la farándula. Francis se fue colando hasta tener su propio show de imitaciones al estilo Broadway en el Teatro Blanquita, el cual se presentó por 17 años consecutivos. Francis murió a los 49 años, víctima de una trombosis pulmonar en el 2007. Vivi Anderson. Ella es más conocida como la chica Almodóvar, ya que trabajó en cuatro cintas del famoso director. Sus padres lo llamaron Manolo, pero muy niño se dio cuenta que era distinto. Al principio de su carrera como actor, le ofrecieron el papel que le quedaba como anillo al dedo en una película que abordaba la situación en 1976. A partir de entonces comenzó una revolución en España y Vivi fue la primera estrella en la televisión de ese país que había cambiado a ser completamente una mujer, y donde se puede ver como cantante, actriz o presentadora actualmente. Morgana Love Esta cantante de ópera nació hombre, y en el 2012 viajó a Tailandia para participar en Miss International Queen, un concurso de belleza que tiene como primer premio el pago completo de una cirugía para convertirse completamente en mujer. Aunque la mexicana no ganó el concurso, su voz conmovió a un prestigiado cirujano plástico de la región que intervino gratuitamente. Su historia inspiró para la realización del documental hecho en Bangkok del argentino Flavio Florencio. Miranda Salman Logró jugar en primera división del fútbol mexicano. Antes de convertirse en mujer, era apodado ping-pong durante su etapa como futbolista en las fuerzas básicas de los Pumas y los Coyotes Neza. Obviamente nunca expresó sus preferencias por el machismo, sin embargo, por una lesión se alejó de esta actividad de manera profesional. Regresando al fútbol como directora técnica de la Selección Nacional de la llamada Selección Triguey en el 2013. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro siguiente borlote. Gracias por ver el video.